Arte y artistas en De Todo Un Poco Nos enteramos que Francis Rosario parece que tiene problemas en la caja de bola Entonces pues, nos trasladamos aquí a la casa a conversar con Francis y con Roberto, su esposo A ver Francis, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Sí, antes que nada, buenas noches y darle las gracias a ustedes Estoy en caja de bola porque hoy queda por los riñones, como eso anda por ahí tú Sí, también, gracias por estar aquí en nuestra casa y por preocuparse Sí, como ya usted dijo, nosotros estuvimos en Miami Donde, en Miami fue, donde tuvieron que llevarme urgente a la clínica Y cuando llegamos allá, bueno, el médico, los chequeos resultó que era el riñón Era un riñón que se me había secado, eso es cosa rara ¿Cómo? ¿Por qué con ese chivo ella fue...? No, pero se la encontraron rara Aquí se le encontraron, se encontraron esos raros secos Y el riñón estaba, me dijo el médico que estaba duro como una piedra O sea, que se me había secado todo, no tenía líquido Y eso me causó grandes problemas por allá Bueno, fueron dos noches, dos días que me sacaron de emergencia Pero, ¿de vivo a qué te digo el médico? Bueno, eso es... ¿El líquido? El líquido, no tomaba líquido, no tomo muy poco líquido Entonces, cuando llego aquí, que estoy recuperada, me da un desgaste físico Caigo otra vez Sí, porque, perdón, al riñón ser el filtro del cuerpo Pues el proceso de los alimentos no lo asimila Entonces, por ahí fue que vino el desgaste físico Cuando él está recibiendo el curso que debían de recibir los alimentos Pues entonces, por ahí vino... Que se dice que uno debe tomar por lo menos ocho vasos de agua al día Sí, perdón, el médico a mí me dijo que me iba a dar dos, eran dos vitaminas Me dio unas pastillas y me dijo la otra es cuchuchento vasos de agua al día Exacto Entonces, perdón, ya que estoy aquí ya un poquito recuperada Me siento otra vez que estoy como media malita Entonces Robert me lleva al médico y cuando vamos al médico ahora me dicen ¿Qué otro problema? Que ya de los riñones estoy sana y de los otros Entonces, otro problema es de los huesos No sé Explícame tú, porque te he leído de los huesos, ¿ahora qué pasó? Es como de forma de una esqueletosis, explicó el médico Parece que, no sé, que a raíz del problema del riñón Han ido exactamente Ahí te dieron calcio y todas esas cosas Sí, me dieron vitaminas para los huesos Y calcio Calcio, sí, todo eso viene en unas inyecciones Pero no es un problema, es muy grave, no es una cosa Bueno ¿Qué te dijeron en realidad? ¿Que era serio? No, hasta ahora no No es nada No es nada, porque él me puso los tratamientos y me dijo que dentro de 10 días Yo tenía que regresar allá para ver si yo podía seguir trabajando O volver al trabajo por un tiempo Exacto Porque yo le dije que ya tengo como dos meses que no trabajo Y me dijo, pero lo más importante es tu vida Y si tú no puedes ir, tú no vas a ir Bueno, yo estoy seguro que Roberto también está de acuerdo No, claro, estamos de acuerdo porque nosotros somos una familia Y yo soy como quien dice, una de las partes importantes de la familia Tenemos a las niñas que me necesitan, nos necesitan juntos Y entonces los movimientos esos que tú haces no afectan los huesos Porque él es el caleto entero que se mueve ahí Bueno, hasta ahora sí afectan porque no puedo hacer mucho movimiento Que me duele la cadera O sea, por eso tengo que quitar un tiempecito Fuera del trabajo porque la gente me preguntaba ¿Dónde está Francis? Que ya yo lo... Incluso llegaron hasta a decir Llamaron a una oficina y que yo me había ido con Toño Oye La gente llamando, que han oído comentarios Por eso fue que estuve aquí Pero eso es una cosa de estúpida Porque si tú te vas con Toño, eso tendría que ser tu marido No, eso pensaba yo Y la gente que pensaba de mí O por lo menos, en la pared Explícame tú eso ahora Se fue con Toño Y el esposo con los rosarios No, es una cosa chingura No, eso es que la gente a veces, yo no sé Pasan cosas y la gente se pone a pensar Tanta... Sí, yo no sé Es porque eso no puede caber en la cabeza Para irme con Toño, mi hermano y todo Me quedo sentada Sí, desde luego Roberto, ¿cómo te sientes tú en la orquesta sin Francia? Bueno, eh Cada vez que tú miras Ese espacio va a ser La verdad que como ella Ella precisamente queda en la misma línea Donde yo estoy ubicado O sea, en el centro Y caramba, acostumbrado todo el tiempo Ya yo llevo seis años con el grupo Imagínate Y estar habituado a estar Yo me quedo con el instrumento así Me queda ella ahí Me hace mucha falta Te da una brega a soplar ahora No, no, no Tampoco así Tampoco así ¿Tampoco que se te inspira ahí? Sí, porque yo soy un admirador de ella ¿Seguro? Eres tan admirador de ella que te casaste con ella Y entonces pues imagínate tú Tú mirando ese espacio vacío de cualquiera de nosotros En Francia, de verdad Y viendo la niña de ustedes tan linda Entonces Sí Quiero felicitarlo porque uno ve esa niña cuando nació Tan chiquitica Y ahora la ve ahí que está bailando, ¿está? Sí Sí que, perdón Que el primer regalo por cierto me lo llevaron ustedes allá a la clínica ¿Eh? Y ahora me le traen el último Porque esta hora esta es el último que ha llegado El más reciente que ha llegado No, de verdad Y nosotros estamos muy agradecidos a ustedes porque siempre se han preocupado Siempre que hay los rosarios No solamente nosotros Siempre con papá y mamá Siempre igualmente Indudablemente Sí Y a ustedes les gustaría que la niña fuera también bailarina O que estuviera en orquesta O que cantara ¿Qué opinan los dos? Dime tú primero Porque tú te vas a llevar a lo que ella dijo Pero las mujeres nunca se llevan de los grosos No Ella no va a bailar ¿No va? No Aquí en la casa que me baile a mí A su mamá y a mí ¿Y por qué? No, porque este trabajo es demasiado duro Es muy duro Demasiado duro ¿Y tú, Francia? ¿Qué te dices? Yo no me gusta la idea No te gusta Porque lo que yo he tenido que pasar es demasiado duro Es un mundo como tan diferente O sea, se sufre mucho Porque a veces yo tengo que irme de viaje y dejar mi hijo Y no me gustaría que lo que yo estoy pasando Ella lo pase No me gusta la idea ¿Alguien piensa que ustedes se lo dan muy suave? No Nada más ver la pantalla No No ver lo que hay detrás de la vida de cada artista Y de las cosas que uno tiene que pasar Eso es duro Porque uno tiene que irse a veces, dejar la familia Ahora mismo nosotros Si yo tengo que viajar, no sé Estoy preocupada Porque mi mamá siempre, a veces viaja conmigo Yo me llevo la niña Pero ya yo he tomado una decisión De que no quiero que mi mamá Ya está muy, vamos a decir, una edad Que ya no puede estar en esas estrellas Entonces tengo que dejar a la niña Y ya eso es fuerte para mí Porque que Eso, los hijos lo son todo Los hijos lo son todo en la vida Y por ello uno se afana Y yo no quiero que mi hija El día que ella sea una adulta Pase lo que nosotros estamos pasando ¿Cómo no? Bueno, me alegra que lo de Francia no sea en serio Ya nuestros oyentes y televidentes Se dan cuenta de que la cosa es pasajera Francia volverá pronto entonces A estar al frente de los Reincorporados De los rosarios El marido tendrá entonces nueva inspiración Para seguir soplando ¿Y nada? Si ustedes quieren decir algo al final, ¿verdad? Sí, sí, claro Claro, claro que sí Porque ya que tantas personas se han preocupado por mi salud Llaman a la oficina Decirles que pronto yo voy a estar de nuevo Con los rosarios Con mis hermanos Para llevarles toda la alegría Que nosotros, sí Que de corazón lo hacemos De verdad que Que me esperen pronto y Besos para todos Bueno, darle las gracias a ustedes A milagros A usted, mundito Porque siempre Nos hemos fijado que Se preocupan mucho por nosotros Y No solamente ahora Siempre nos lo han demostrado Gracias Cómo no, bueno, pues suerte Y repito, nos alegramos muchísimo Que lo de Francia no sea nada serio Entonces, para adelante, Francia Bomba Engracia Bueno Con lo que ha pasado Este año Me siento muy contento Siempre que tú le preguntas A un artista Pues Nunca te va a decir que está No, este año La cosa ha estado muy mala No, pero ustedes siempre han dicho Cuando le va bien o cuando le va mal Sí En cuanto a lo internacional Te voy a hablar El grupo ha trabajado intensamente Y Las plazas Pues hemos abierto nuevas plazas Y Hemos caminado Nuestro disco Nuestro disco Ha vendido bastante Ha caminado muy bien Y aquí en el país Pues Creo que de los De los ocho meses Que llevamos del año Podemos decir Que hemos trabajado Dos meses Y todo ha sido muy bien O sea que el grupo Va bien Nosotros El año que viene Vamos a cumplir 15 años 15 años ya De estar tocando Oye pero increíble 15 años 15 años que tocamos La primera vez Digo ya Ya a nivel de De espectáculo A nivel de fiesta Porque antes de eso Uno hacía su fientecita A nivel de muchacho Y ese Pero yo creo que Con 15 años Son buenos Son sólidos Para durar 15 años Que tiene mucha calidad Y mucha paciencia Porque comentaba yo Que la vida del artista No es fácil Bueno No se come Como se debe No se ve Ahí está el caso De Fraz A mi me da Hace falta Porque ella le da vida Al grupo Le da vida Al frente Entonces uno Se siente hasta a veces Medio tímido Hasta tímido Me siento a veces Rafa El asunto De la visa americana Ustedes van a los Estados Unidos ¿Han tenido problemas O tu crees Que no hay problemas En ese sentido No Porque le han viajado Mil veces Y no se le ha quedado Ningún muse Nunca Nunca Este es De los pocos grupos De los pocos grupos Que tiene un grupo Tenemos más de 6 años Esos músicos Y no se queda Un músico Son familias Lo que no son familias Son Por lo menos Son parientes No Es que en el grupo Hay tres familias Es familia Es una familiaridad Que hay Grandiosa La cuestión fue Yo creo Que se depositó tarde Donde Tiene que depositarse Para ellos Solicitar la visa Y la solicitud Fue tardía Yo creo Que ya eso Se resuelve La semana que viene Teníamos que ir Nuestra semana Donde teníamos Nueve bailes Un fin de semana Y con eso Me nivelaba yo Cualquiera En dólares Cualquiera Sí, sí ¿Y qué tiempo Van a estar por allá? Vamos a estar un mes Siempre viajamos Dos veces al año Decía que Es el único grupo Que viaja Dos veces al año A Nueva York En febrero Y en noviembre Solo en esa fecha Y tenemos seis años Viajando en esa fecha Y eso La gente siempre Está esperando a vos ¿Cómo no, Rafa? Te vamos a dejar Porque te hemos dedicado A los rosarios Queremos desearte Mil felicidades Sí, señor Tú naciste el mismo día Que iniciaste tu programa Ah, no, el día antes El día antes Sí, porque si no No lo puedo iniciar El otro día Cumple 20 años 21 21 años El programa no yo El programa es 21 Pero por eso te digo Ya tenemos 21 años 21 años Señor Yo espero ya A 21 años Ya está haciendo disparate La brega Bueno No es fácil 21 años Felicidades Por el cumpleaños Del programa Y por la edad Yo sé que no son muchos años No Son buenos Son menos Son menos que lo que tiene El que está faltando Y ahí sí hay Vamos Vamos a dejar eso Encantadísimo El que está faltando El que está faltando